¿Se ha retirado su boletito? Sí, ya lo retiré. ¿Le va a durar para el próximo año? ¿Ya tienen que volver el próximo año? Sí. ¿Qué opina de esta medida? Está muy bien porque es una gran ayuda. Más para mí que yo voy a hacer fisioterapia y tengo, por ejemplo, 10, 10, 10. Entonces son dos colectivos de ida, dos colectivos de vuelta. Entonces me ayuda. ¿Cree que debería cambiar el sistema? En vez de entregarse boletos, se entrega una tarjeta. Me parece que sería lo correcto una tarjeta. Con todos los datos, entonces eso sería lo más conveniente. Con una tarjeta, entonces usted ya sabe que tiene los datos concretos en la tarjeta y así puede subir y bajar tranquilamente. Contento con el gobernador que nos da estos boletos. Es una ayuda muy necesaria para nosotros. Porque si ya tenemos en el gobierno nacional, este mes, este mes de diciembre, tenemos 7.000 pesos de aumento los jubilados. Porque el bono lo venía dando el partido peronista. De Fernández el bono estaba incrementado, no lo puede retirar. Y es un... Mire, el sueldo de nosotros al sueldo de un senador y un diputado son 24 sueldos a los que ganan ellos. No estoy de acuerdo con el gobernador de haberlo hecho firmar en contra de los jubilados. El aumento. Porque si hoy, mire el aumento que tenemos, 7.000 pesos de aumento tenemos en diciembre. No alcanza para un kilo de carne. Por favor, le pido, ¿sabe qué? Que mejoren las jubilaciones. La verdad que no es gran cosa la cantidad que nos dan, pero bueno, debemos estar agradecidos un poquito de todo lo que aportamos nosotros al Estado. Y bueno, tenemos que tener en cuenta los costos de la canasta social, que se dice no aumenta más y aumenta, etc. ¿Tiene que cambiar el sistema de entregas? No, en el sistema de entrega lo que yo consideraría que sería más importante, creo yo, es una tarjeta con la cual sea mucho más práctico para viajar. Y bueno, y hacerlo llegar al domicilio. Yo, en mi caso, no tengo inconveniente de llegar, pero hay mucha gente que está imposibilitada y vienen a veces, les cuesta, no tienen a veces quien los acompañe, andan solos, los desvalijan en la calle, la falta de seguridad que tiene un poco de relación. ¿Ya han retirado sus boletos? Ya, ya los retiré. ¿Qué opina del sistema de entrega? ¿Cree que debería continuar el boletito así, cambiar por otro sistema de tarjeta? No, 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 pienso que con esto sí está bien. ¿Con el boleto? ¿A usted no le molesta cortar el boleto? No me molesta para nada. ¿El boleto no ha tenido problema en el corte? No, no, porque yo los tengo ya cortaditos. A veces cuando voy a salir ya los tengo cortaditos y me es práctico, por supuesto. Tengo miedo de perderlos porque son chiquitos, pero no, están perfectos. ¿Se plantea por parte del gobierno quizás el próximo año poder implementar una tarjeta que ustedes no tengan que venir a buscarlos? Y bueno, si eso facilita y le facilita a toda la gente, yo me adhiero, ¿me entiendes? Yo me veo, no es que sea más joven, pero sí al lado de la señora que recién le estaba preguntando ¿por qué lo está cortando? Es que ya desde hoy se puede usar, me dice. Gracias.